Llegando del aeropuerto del autobús A2 por 5 euros hasta acá, al centro, a la plaza de la Cataluña. Acá empieza todo. Bueno, para mí aquí empezó todo, llegando al aeropuerto, a la plaza Cataluña y luego acá. Acá inicia la Rambla. La Rambla es una calle o avenida súper ancha por donde a diario circulan miles de turistas. que, como yo, vienen en busca de descubrir el sueño catalán, vienen en busca de descubrir las maravillas que tiene Barcelona como tal. Y uno de los mitos, de las leyendas, de los cuentos, de lo que se oye, es precisamente hacia donde voy en este momento. Aquí caminando sobre la Rambla, vemos acá una fuente de agua. Dicen que el que toma agua de Cataluña, nunca, pero nunca, quiere irse. Así es que, me voy a convertir en un catalán, bebiendo agua. Muy fresca. Ya soy un auténtico catalán. Voy a seguir desde la plaza Cataluña, con rumbo hacia abajo, porque hay una pequeña inclinación. Esta Rambla lleva hacia lo que es el Mirador de Colón, ya en el mar. Y hasta allá es donde este día voy a recorrer, porque ahí me esperan playas hermosas como la Barceloneta y otras. Así es que, saludos y hasta la próxima. Voy a dejar por acá el video. Voy a ver si puedo pasar entre estos muchos turistas. Saludos. Saludos.